Nuestro tema de esta ocasión son los cuidados del recién nacido. Los primeros días del recién nacido requieren de una vigilancia estrecha para asegurar su condición normal de salud y de acuerdo a las atenciones que le ofrezcan sus padres o los familiares cercanos, se pueden llegar a condicionar modificaciones que motiven el desarrollo de alguna alteración o de alguna enfermedad en ellos. Vamos a hacer referencia de los cuidados más importantes. En primer lugar, sobre la alimentación. En condiciones normales, cada niño a su nacimiento se le nota un poquito o un poco hinchado de su cuerpo, en especial de la cara, lo cual refleja que cuenta con una cantidad adicional de líquidos que le van a permitir sustituir la escasa producción de leche de su mamá en los primeros principalmente tres días, sin tener la necesidad de tener que recurrir a algún aporte adicional, en particular de las fórmulas. Aquí es importante señalar que se deberá de realizar la succión del pezón de una forma frecuente en esos primeros cinco a máximo diez días, pero de una manera mucho más significativa. La primera hora en la que acaban de hacer, y en especial la primera media hora, es muy importante que el niño se pegue al pezón de la mamá para empezar la estimulación a la producción de su leche. Y de entre los primeros cinco a máximo diez días, es necesario que esté tomando o succionando a libre demanda con el propósito de estimular la función hormonal que a los tres días ya puede ser adecuado y la cantidad de leche progresivamente irá aumentando en la medida que el recién nacido lo llega a requerir. Un error muy común es ofrecer la leche industrial por medio del biberón, que con la ventaja que tiene el orificio enorme en la punta del plástico, que obviamente no es nada parecido a la mamá, va a condicionar de una preferencia progresiva en el niño a ese tipo de alimentación por ese medio, ya que el pezón en su forma natural va a requerir una fuerza mayor para poder extraer la leche. Y así, al disminuir la estimulación al pezón de forma secundaria, se disminuye la estimulación a la producción de leche. Y a partir de ahí, es posible que ese niño tenga la necesidad de continuarse alimentando, de preferencia con una fórmula infantil derivada de leche de vaca, que nada va a favorecer al desarrollo de sus órganos y sistemas, por supuesto, humanos. Y además, podrá empezar ese niño a padecer molestias digestivas como los quizás frecuentes dolores y el estreñimiento. La energía derivada de la alimentación en los primeros días se obtiene de la grasa acumulada en la espalda del recién nacido, que comparte funciones similares a la grasa parda de aquellos animales que la acumulan antes de la temporada invernal y sirve como fuente importante de energía, al no haber en los primeros días una producción de leche en forma significativa. En las leches industriales generalmente tenemos un exceso de almidón o de carbohidrato que se va a condicionar todavía mucho más al momento que se diluye de una forma inadecuada la preparación del polvo con el agua. Así, en la mayoría de las ocasiones, al estar en una cantidad más concentrada, va a proporcionar un aporte mayor y generalmente ese aporte mayor se puede acumular en una forma de grasa progresiva y con ello puede empezar el sobrepeso. Por el consumo del agua y la grasa presentes al nacimiento, que normalmente el agua la tiene, habíamos dicho que está hinchadito en su cuerpo y la grasita la tiene en la espalda, es natural que en los primeros 10 a 14 días el peso del nacimiento disminuya hasta un 15% del que llegó a tener del recién nacido. De una forma natural, sin que ello sea una alteración y generalmente a partir de esa fecha el niño empezará su fase de ascenso gradual de peso. Los niños de riesgo son los extremos de peso que por disminución de alimentación pueden tener unas cifras bajas de azúcar o de glucosa que les va a afectar de forma permanente la función cerebral pudiendo o teniendo el riesgo de tener retraso mental o convulsiones para el resto de su vida. En cuanto a la temperatura, la temperatura se deberá de mantener al recién nacido en un ambiente adecuado, ya que con la temperatura baja corporal se puede disminuir la cantidad de azúcar en la circulación sanguínea con la alteración secundaria principalmente a nivel cerebral. Si por el contrario se exagera en la forma de cubrir al niño se va a favorecer entonces a una retención e incremento de la temperatura corporal y en forma secundaria se podrán presentar también ataques o convulsiones. Este incremento de temperatura va a estar influido por la temperatura ambiental, la ropa colocada al niño y la cantidad de líquido o agua acumulada en el cuerpo del niño que también se puede perder al evaporarse sobre su piel sin que obviamente se llegue a notar el habitual sudor porque en el momento en que se empiece a eliminar este poquito de agua se evapora rápidamente con la temperatura superficial que tiene el cuerpo. Los recién nacidos no deberán de consumir agua o tés ya que sus riñones en los primeros días van a facilitar la eliminación del agua en una mayor proporción y esto puede causar una deshidratación de una manera muy fácil. La habitación del niño se deberá de mantener en variación entre 22 a 25 grados. Es conveniente contar en la habitación con un calefactor y un tromómetro ambiental para poder definir y controlar la temperatura ambiental. En cuanto a la higiene, la limpieza de su piel es necesaria para evitar la acumulación y crecimiento de las bacterias en su superficie corporal. En los primeros días es necesario realizar además un aseo adecuado a nivel de su ombligo, en especial en la zona en donde se une ese anexo con la piel, teniendo que realizar una atracción y rotación ligera con un tallado suave sobre ese tipo de unión para evitar que ahí se acumulen los residuos o proliferen los gérmenes. La movilización del ombligo no genera dolor y no debe preocuparse por ese tipo de condición y deberá de realizarse de preferencia para efectuar un aseo adecuado. En caso de no realizar el aseo del ombligo, este puede ser el sitio de entrada de las bacterias al cuerpo del niño y causar una infección importante que puede terminar en un internamiento hospitalario o en otra situación más grave. Tome en cuenta que si se cortó el ombligo con un material no muy limpio, puede ser un sitio en donde se genere la enfermedad del tétanos y causar la muerte del niño, por lo que con el antecedente que se tenga de haber cortado un ombligo con un material filoso disponible para otro tipo de labores domésticas en la casa, domésticas o de la casa, por ejemplo, los que se ocupan como machetes, cuchillos o cuchillos de cocina, de preferencia se deberá de llevar una atención médica inmediata para evitar el desarrollo de esta enfermedad que es mortal. El baño normal se efectuará con agua ligeramente caliente en forma parecida a la temperatura corporal para evitar los resfríos corporales. Se recomienda de preferencia emplear el termómetro de mercurio para identificar que la temperatura del agua sea muy parecida a la temperatura corporal, entre 34 a 37 grados de temperatura. Considere que en la medida que pasa el tiempo se disminuye en forma variable la temperatura del agua, por lo que se puede disponer de agua en una temperatura tal vez de 36 a 38 para ir agregando a la que se está enfriando y procurar mantener en forma constante su temperatura entre 34 a 36 grados de temperatura o máximo 37. La hora del baño podrá ser variable y solo se evitará el cambio brusco de temperatura durante su baño a la temperatura ambiental, ya que una diferencia mayor de 10 grados le va a causar una disminución o una afección en cuanto a la circulación sanguínea y eventos asociados a elevar la temperatura corporal que incluye la liberación de sustancias que van a modificar sus funciones metabólicas y respiratorias especialmente, que puede ya facilitar la proliferación de gérmenes en la vía respiratoria y ser un factor para desarrollar otro tipo de enfermedades. Se recomienda de preferencia tener lista su ropa calentada en forma previa mediante un planchado o por lo menos haberla introducido dentro de la ropa de cama para favorecer con eso la retención de su temperatura del calor corporal. Las uñas deben cortarse sin temor a las ideas equivocadas en muchas creencias de la sociedad y de preferencia hacerlo de una forma segura. Una persona adicional detiene la manita o el pie en forma firme para evitar movimientos bruscos, mientras la otra realiza el corte con tijera o corta uñas en forma recta sin llegar necesariamente al sitio de unión con la piel. El extremo lateral de la uña no deberá ser cortado en una trayectoria superior haciendo la curva, ya que puede facilitar a que su borde al crecer pueda penetrar al espacio de la piel y con eso facilitar su incrustación y las molestias inflamatorias secundarias. La lima, en caso de emplearse, de preferencia se deberá de realizar en un solo movimiento de dirección siempre hacia abajo para evitar que con el movimiento hacia arriba se llegue a rasgar la uña que es tan frágil a esta edad. Unas uñas largas pueden lesionar la piel y por las bacterias acumuladas en su interior pueden facilitar la introducción de gérmenes al niño y poder dejar cicatrices por su rascada de una manera constante. En cuanto al transporte, para cargarlo en brazos se deberá de dar siempre apoyo a su cuello en la etapa de recién nacido para evitar que su cabecita caiga de forma brusca al lado contrario del movimiento. Un brazo de preferencia tiene que apoyar al cuello y sostendrá la parte lateral de su cuerpo mientras que el otro sostendrá el peso del cuerpo pasándolo por debajo de su cadera hasta la parte superior de su espalda. Ya para viajar en vehículo lo harán en una silla especial sujeta al cinturón de seguridad y de preferencia en la parte trasera del automóvil con la vista del bebé dirigida hacia la parte trasera del auto con la finalidad que en cada ocasión que se detenga el vehículo su cabecita no se proyecte hacia adelante. En caso de ser cargado en brazos por la madre al no contar con una silla especial ella deberá de viajar sujeta con el cinturón de seguridad en la parte posterior del carro y a la brevedad que sea más posible conseguir la silla correspondiente para una mayor seguridad al bebé. De esta forma terminamos por indicar algunas recomendaciones que son necesarias que se tengan que cuidar en la etapa de recién nacido. Si el tema les llamó la atención y tienen preferencia por compartirlo pueden hacerlo a través del enlace a través de sus redes sociales para invitar a sus familiares conocidos y amigos a que se incorporen o que nuevamente se suscriban a esta página para tener acceso a estos videos recomendándole de preferencia que activen su botón de notificaciones para que sean alertados en cuanto se publique un nuevo video. Por lo demás solamente me resta agradecer su atención y esperamos contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.